Trabajo, afortunadamente sin tener problemas serios, problemas graves porque en esta época son muy comunes los accidentes, sobre todo accidentes de ruta que si los hubo, pero sobre todo en este fin de semana último hubo dos accidentes en las cercanías de aquí de Huincarrenancó pero en ninguno de los casos hubo lesiones importantes si han ingresado con politraumatismos uno de los pacientes que ingresó fue derivado en la ciudad de Río Cuarto pero sin nada importante que necesitaba una atención de urgencia o algún tipo de cirugía y en el día de ayer también ingresaron a un matrimonio con un chiquito pero también tuvieron una observación aquí en el hospital y ya fueron dados de alta ¿En lo que es el funcionamiento del hospital? ¿Cómo están trabajando? ¿Las salas de internación? ¿Cómo están? Todo bien, funcionando con todos los servicios, con gente de vacaciones pero por ahí tenemos algunos problemas en el sentido de que algunos turnos se dilatan pero están funcionando todos los servicios con normalidad hasta este momento ¿La expectativa de trabajo licenciado para este 2015 cuál es? Y bueno, la expectativa que tiene uno es tratar cada día que pasa que los servicios continúen y revitalizarlos incorporar nuevos profesionales en la medida de las posibilidades cosa que es bastante difícil, ya nos pasó durante el año 2014 la incorporación sobre todo especialista fue un tema preocupante creo que lo va a seguir haciendo vamos por todos los medios a tratar de incorporar más gente que es por ahí lo que se necesita para prestar no solo una atención más eficiente sino esto de evitar demoras, no tener que realizar por ahí tantas derivaciones por falta de algunos servicios que es lo que nos está sucediendo en este momento así que vamos a tratar de trabajar mucho en lo que es recurso humano incorporar si se puede alguna nueva aparatología en ese sentido estamos conformes con todo lo que tenemos para funcionar tenemos todos los elementos necesarios funcionando todos ellos así que esa es la idea, por lo menos en este principio de año más adelante, bueno, veremos que alguna otra actividad desarrollamos para siempre buscar la manera de eficientizar la atención hacia la comunidad de Huincarrenacoy y la región gracias